Baile que legada, huela africana, de cadena chata y pelo cuscú, fuerte y mochinchosa, lanza interiorana, que bailó cual nadie, Juan Arcanado. Mancha, mancha, tiene la cubia caliente, la de Chepillana y la del Chocó. Mancha, mancha, tiene la cubia caliente, la de Chepillana y la del Chocó, fuerte y mochinchosa, lanza interiorana, que bailó cual nadie, Juan Arcanado. Mancha, 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 mancha. Y cuando borracha se alegra la gente, llora el tamborero, llora Chimbombó. Chimbombó es el negro que me me embrujara, Chimbombó es el negro de gran corazón, le raya a una vieja sacatriz la cara, tiene mala juma y alma del león. Y el tambor trepida, y la cumbia alegra, Meme baila, el negro, como un animal, llora los desprecios que le hace la negra, y es que quiere a un gringo la samba fatal. Con un clavo dicen que saca otro clavo, a correr al pueblo que su mano luchó, mientras más borracho su nombre es más bravo, Con un clavo dicen que saca otro clavo, a correr al pueblo que su mano luchó, 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 a correr al ¡Gracias! 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 ¡Gracias!